Primero que ganar, eso es lo que nos habíamos planteado, ganar de visitante, no nos quedaba otra posibilidad porque no queríamos depender de otros resultados. Y después, bueno, cuando terminó el partido nos enteramos que había perdido tráfico y bueno, ahí uno más que tranquilo es saber que todavía ya dependemos de nosotros mismos solos pero todavía no estaba nada terminado. Así que ahora ya estamos pensando, bueno, nosotros tenemos una final mañana entonces por ahora estamos pensando en la final de mañana. Qué incómodo queda ese partido, Topo, ¿eh? Pensaremos en el partido de sábado. Perdón, qué incómodo le queda ese partido de mañana porque hay un premio importante ahí en la final de la Liga Chacarera de Fútbol. ¿Qué vas a hacer? Sí, nosotros, bueno, habíamos hablado con los chicos. Tengo la suerte de que tenía muchos jugadores que nosotros, la totalidad del equipo era el equipo que había terminado jugando aquella final. Y después, bueno, sumamos los chicos para el torneo federal pero nosotros arrancamos con los que habíamos arrancado y con los que habíamos terminado. Y después, bueno, la lesión de algún jugador, ahora también tuve la lesión de un jugador y, bueno, eso fue dando que yo pueda ir acomodando al equipo y que de ahí, bueno, después tuvimos el inconveniente de que Alexi no podía jugar por un partido, no pudo jugar. Y, bueno, Pablo había de gozo de la hora porque Pablo llegó el día que arrancamos jugando. Entonces, eso nos fue acomodando, nos fuimos haciendo jugar también en el torneo local. Entonces, muchos de los chicos que estaban jugando en el torneo local hoy están jugando en el torneo federal y los que estaban jugando en el torneo federal hoy están pasando a jugar en el torneo local. Entonces, es como que todos han tenido la oportunidad de jugar y, bueno, mañana yo voy a enfrentar la final con lo mejor que pueda armar Yo estoy respetando que yo tengo que hacer descansar a algunos jugadores porque nosotros, bueno, el objetivo principal siempre fue el torneo federal y, bueno, la vamos a afrontar a la final, como tiene que ser, con lo mejor que podamos y después, bueno, veremos cómo se resolvemos y de ahí a partir de jueves ya tenemos el otro partido. Qué complicado, Topo, que se hace el mano a mano porque ustedes tienen claro que el triunfo los clasifica el empate los clasifica y está esa tentación, viste, en todos los niveles pero el triunfo le da la posibilidad de pasar a tráfico. Nosotros, el triunfo, nosotros nos salimos a buscar el triunfo por eso es que la prioridad es el partido del Sábado Nosotros no queremos, no estamos pensando en que si un punto nos clasifica Lo mismo hicimos, hablamos de que había que ganar los dos partidos para clasificar ¿Por qué? Porque queríamos clasificar de la mejor manera sabiendo que después se vienen las definiciones y también nos podría dar la posibilidad de definir el local Entonces también eso se piensa y, bueno, nosotros vamos a jugar la final mañana mi cabeza está en la final de mañana y a partir de jueves lo mejor para jugar el partido del Sábado pero nosotros tenemos la obligación de disputar la final y intentar ganarla y el Sábado vamos a salir a intentar ganar el partido Hola, Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches, Darío Luján, te saludo, ¿cómo estás, amigo? Hola, Darío, ¿cómo estás? Bien, yo desde el arranque nomás te voy a decir no me vas a dejar mal, ¿no? Porque yo acá a los muchachos yo les dije ¿Qué va a venir a hacer tráfico, Gustavo? O sea, va a ser un trámite ¿Cómo? No, no, no se escucha bien No me escuchaste bien, te digo, no me vayas a dejar mal porque yo anoche estaba diciendo, así muy sarcásticamente le decía, ¿qué va a venir a hacer tráfico? Si ya está, va a ser un trámite el sábado ¿Cómo lo tomás vos del partido? No, 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 yo soy muy respetuoso Nosotros, cuando terminó el partido allá inmediatamente hablamos y dijimos ahora nos metemos la cabeza en el partido el miércoles con todos los chicos que quedaban y todos los chicos que no habían podido viajar y a partir de jueves la cabeza, todo el mundo puesta en el partido de nosotros de tráfico nosotros queremos ganar no nos sirve otro resultado que ganar porque queremos llegar lo más rápido posible para, como dije, después si se da la posibilidad de definir por lo que leí del reglamento que los que están mejor posicionados pueden definir del local entonces también eso es muy importante Vos sabés que yo observaba, ¿no? y qué paciencia tuviste en algún momento de la llegada, de los refuerzos tanto como Alexi Grisuela más el otro chico, el Agüero Guzmán o sea, ¿cómo vos los fuiste acomodando? si bien son jugadores muy importantes que te van a dar mucho pero muchas veces nosotros, ¿no? cuando conducimos decimos esto ¿estarán, che? ¿estarán listos? tendremos que buscar el momento ¿cómo hiciste? ¿cómo lo fuiste viendo vos con tu cuerpo técnico para darle el rodaje en el momento ideal, no? nosotros habíamos planteado cuando terminó el torneo que teníamos que buscar reemplazantes no eran titulares no eran titulares lo habíamos pensado así aunque sabíamos que íbamos a buscar tres o cuatro jugadores importantes nosotros necesitamos reemplazantes y un solo puesto necesitamos un titular que era el del media punta porque nosotros perdimos a Facundo y Facundo hoy lo ve lo lindo que yo lo escucho que todo el mundo habla de Facundo qué bien que le está lleno pero Facundo ese Facundo es el mismo que nosotros perdimos para jugar la dos final la semifinal y la final y mucho de eso no se dijo y hoy Facundo es la continuidad de lo que venía haciendo con nosotros lo estaba haciendo en Córdoba en otro lugar con otra liga con otro fútbol entonces nosotros teníamos que buscar el reemplazante de Facundo y reemplazante de algunos jugadores clave caso fue lo de Gaby que si a Gaby costó reemplazarlo costó mucho y necesitamos otro delantero delantero porque nosotros los chicos que teníamos estábamos muy cómodos pero había algunos jugadores que todavía no estaban no lo veía yo para que sean titulares en un partido de torno federal porque habían estado con nosotros pero no estaban en las mismas condiciones que por ejemplo Saúl y nos quedaba Saúl solo nosotros terminamos jugando la delantera nuestra de la final Lucas Sosa Queco que jugó toda la temporada de volante derecho y Saúl eso fue el equipo más lo teníamos Luciano a Luis que después por ahí por problema físico no estaba bueno Facundo que son chicos que también estaban sumando pero lo importante era eso entonces lo que me fue fácil ¿por qué? porque yo traje a Luciano y a Luciano y a Bryan como apuesta yo a Bryan lo vi jugar en el 2020 cuando fue aquel torno federal que yo ya no pude dirigir y en una mitosis y yo no sabía quién era yo dije ese chico quiero llevarlo un día yo ¿y cómo va esa apuesta? ¿cómo va esa apuesta? va bien ahí yo creo que Bryan le hizo muy bien esta etapa de obrero a Darío que es la del ascenso porque ahí ahí se lo vio más se lo vio mucho más acuérdense dicen que obrero antes le había costado mucho obrero con los mismos chicos y cuando vio con Darío yo sé que el entrenamiento cambia y es mucho mejor entonces eso sirvió para hacerlo pero todavía lo que lo hablamos siempre yo lo hablo porque me parece un chico que hay que hablarlo porque él tiene todos los pies él tiene bueno Darío conoce más de esto él tiene todas las condiciones de jugar de fútbol la parte de cómo juega él pero el torno federal también hay otras cuestiones hay planificaciones hay tácticas hay movimientos hay sistemas de juego que claro no son parecidos como venían o son a por ahí similares pero uno pide otra cosa y bueno el jugador se tiene que acostumbrar y por ahí vienen otros jugadores que ya son más bichos o ya tienen el recorrido caso Franco o me pasa con con Alexi porque todo porque les cuento que Pablo Guadal es jovencito todavía es joven en cambio Alexi y Franco ya tienen su su recorrido entonces es más fácil con ellos es mucho más fácil decirle mira necesito esto porque los demás en lo otro y bueno me resultó muy cómodo que hace a poquito nosotros apuntamos a no sé si se acuerda el partido con Obrero yo lo puse a Franco 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 fue el jugador que jugó contra Obrero aquel día que jugamos ese partido y de ahí ya puse el jugador que yo les conté después todos los puestos demás siguen jugando los mismos de siempre porque bueno a medida que vaya el recorrido y vamos a seguir viendo si se acomodan rápido bueno por suerte ahora yo los veo bien tenemos que seguir mejorando tenemos que seguir mejorando pero los veo bien profe ¿cómo está? buenas noches una preguntita rápido con respecto al partido de mañana ¿los jugadores le pidieron jugar? no, no, no yo hablé con todos a ver aunque me pidan jugar la decisión la voy a tomar yo porque yo ellos saben que también soy respetuoso en el momento que nosotros nos enfocamos allá hay jugadores que pueden jugar más partidos hay jugadores que no pueden les cuesta ya lo vivimos no se olviden que yo jugué el provincial y el torneo local y nos pasó lo mismo hay jugadores que pueden jugar dos partidos y hay jugadores que sintieron hasta jugar el segundo tiempo de un partido y después ir a jugar el domingo me pasó eso entonces lo hablé con algunos y sé sé quiénes pueden repetir pero yo creo que mañana los que van a repetir porque algunos van a repetir y después estarán los otros chicos algunos para el momento que los necesiten después yo confío también en los chicos que están jugando y que han afrontado el torneo local de buena manera y bueno creo que la oportunidad también de ellos es poder mostrar que ellos están que pueden jugar un partido de esto una final porque mañana es una final seguro nos ha quedado totalmente clara la idea Gustavo un abrazo grande muchas gracias por tu tiempo bueno muchas gracias saludos a todos un abrazo chau chau buenas noches Gustavo Quinteros el técnico de San Martín del Bañado hasta la próxima la próxima Gracias.